Hola, transforma cada día en una oportunidad para hacer lucir tu hogar. En breve vamos a estar liberando muchas herramientas, en una de ellas vamos a sobrepasar tus expectativas. Tu nueva punto casa es un aliado importantísimo para poder ayudarte a comprar o a vender un hogar. Pero no nada más para eso, realmente vamos a estar modificando mucho en la forma en la que diseñas directamente tu casa. Y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción nos va a ayudar para poder estar generando calidad y muchas opciones dentro de tu hogar. Por el otro lado, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Tecnologías de Información, con la cual hemos estado trabajando durante muchísimos años con una participación activa, también nos está ayudando directamente con buenas ideas a poder estar modificando la forma en la cual diseñas tu hogar, compras y vendas. ¡Felicidades! Suscríbete ahora mismo y sé de los primeros en poder disfrutar de estas herramientas. Gracias. 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 Gracias.